El Club Iguanitas se ha caracterizado por formar futbolísticamente a los niños y jóvenes de la ciudad por más de 23 años. Sí, estamos invitando a todos los niños y niñas de los 5 a los 13, 14 años para que vengan y participen en los procesos de formación y fundamentación en la Escuela Iguanitas. Igualmente estamos hoy celebrando los 23 años de fundación de nuestra escuela. Hoy tenemos un pequeño ponqué y un intercambio deportivo con el Club Galán en las categorías sub-11 y sub-9. Daniel Infante, profesor y fundador del Club Iguanitas, expresa que no ha sido un proceso fácil sostener un club con experiencia, seguridad y confianza. Que además ha tenido la responsabilidad de formar futbolistas para categorías mayores, puesto que deben tener las bases para tener un buen desempeño a nivel nacional por el convenio que desde hace 5 años tienen con Equidad, equipo de la primera A en Colombia. Bueno, el Club Galánitas fue fundado en el año 1999 y estamos este mes cumpliendo 23 años en Barranca Bermeja en la parte de formación y fundamentación de niños y niñas y adolescentes de Barranca Bermeja. Sí, nosotros tuvimos un jugador en Equidad. Tuvimos un convenio con Equidad hace 5 años. Estuvo un jugador, José Guillén, en la profesional. Actualmente está por el lado de Centroamérica, por el lado de México. Igualmente fuimos los pioneros con Marcelín Ballesteros, en el cual lo llevamos a Bogotá en un convenio con el Club Galán y Marcelín, que estaba ahora en la Atletico Bucaramanga, hizo parte de 4 años o 5 años con Equidad. Y un proceso de formación en el cual se les pudo colaborar y se les pudo ayudar en la parte. Igualmente con el padre de familia, que es Gabriel Ballesteros. El Club Iguanitas inició un 19 de mayo de 1999 y hasta la fecha tiene el compromiso de formar integralmente a los jóvenes y niños de la ciudad. Es por esto que el profesor Daniel extiende la invitación a la comunidad de Barranca Bermeja a ser parte de este club deportivo.